Vamos con semifinales, antes de iniciar semifinales, quiero un fuerte ruido para Waffle Monkey Quiero a la tarima, a LVZ vs LOS El formato es de la siguiente manera, 8x8, dos entradas con emojis ¿Quién inicia? Los emojis son una carita de risa y un corazón, ¿ok? Ok, 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 listo, 8x8, inicia LOS, Joker, vámonos El batallón perros, el batallón El batallón perros El batallón y un brillo, gánate a ti muy sencillo, lo trato de caraquillo, le saco el cuchillo, tiro una broma y tiro un guiño Emojis, risas y un corazoncillo, que copia CTC también me da risa, pero sé que tú lo haces con cariño Porque lo admiras, porque lo admiras, pero este delira cuando siempre lo inspira Mi gen es el que delira, sudo y hasta transpira Yo juego en otra liga, él me da risa con mucho amor, porque sé que tú me admiras Una mano arriba, si no, no los freestylers lo levantamos Porque hoy ganamos, brother, nos enfrentamos Nosotros no siempre ganamos, nosotros no siempre ganamos DJ Joker hace un corte, pero te aseguro que te amamos Por el show que la risa, hoy te vas de una forma sencilla Te vas con la forma de prisa, te gano fácil, te gano por paliza Te amo, pero realmente me da risa Que juegues de ser un rapero cuando sos el que menos improvisa Tien, venido en el top, ten, papi sigue enfrentando un top Tres, ese rapero no tiene nombre Y si lo tuviera sería 7z, pero está copiando al doble, el tour Papi, yo te pego un golpe, porque ese rapero es mediocre El emoji tiene cara de risa, yo me entiendo con Joker Ahora entienden mi cara de póker Papi, lo reviento, soy bueno en el doble tempo, soy bueno en los eventos Dicen que repito todo el tiempo, pero tú reciclas el nombre porque reciclas el nombre de los tempos Papi, yo reciclo el nombre de los tempos, porque yo rapeo todo lo que siento Lo que es mentira es un cagaón del visa, yo me le cago en el evento Mano arriba que es mi tía El beat quien diría que no son a tía El que rapea la feca contra el que rapea alegría Yo rapeo todo el tiempo, pero quien diría que llora tía No te voy a tocar porque yo solo me voy a encargar de poder rapear Le gritan repetidas que acaso no saben rapear Acaso no saben rapear Yo no golpeo al corazón porque ese sería un golpe letal Yo soy Lethal Kisses, empiezo a viajar TIEMPO Fuerte aplauso, Primer Bros Gia o no Gia, mi gente de Tama Gia o no Gia Eso Ok, vamos con el 4x4 a sangre Inicia el VZ Respóndelos Soy el único que sí hace freestyle El único que sí puede fluir una pista Él es el más egocentrista Él no es un amigo, él es egoísta Soy egocentrista y eso a mucho aporta Si soy egocentrista no me importa Te odio porque eres mi compia Copias a ZZ, soy mecha, a mecha corta Está repitiendo, no le importa Está el gazir más entrenado contra porta Corta Por deporte lo deportan Soporte alterno, voy para el infierno y no soportan Los pre-stylers en la escena son invisibles Que digas eso me parece increíble Yo soy una batalla imperdible Me llama gazir por el hecho de que yo soy invencible Esto fue suficiente Oigan al freestyle, no van a ganar frases fuentes No es suficiente que gane el que siente el corazón y no la mente Frases fuentes, mucho nivel Te felicito, te salió bien No me lo chocó pero le puedo responder No cruzas frases fuentes pero el que tienes atrás también Los, me vas a contestar Yo soy trueno, rapeo bien o mal Hay que captar, esto es una batalla Nunca hay que pensar Él a los raperos se los estudia Y me doy cuenta con las rimas son muy obvias No les gustan las aszonantes Bueno, eso es gracias a un día de lluvia No lo puedo creer que yo no escucho un bap Hice mucho más rap que él Soy el L, aunque te duele Vas a llorar aunque alguien te consuele Hacer rap no solo es escribirlo Y como soy el rap tengo que decirlo Para hacer el rap tienes que sentirlo Y para hacer el rap tienes que vivirlo ¡Tiempo! ¡Fuerte aplauso más de semifinal! ¡Vamos de Ali! ¡Fuerte aplauso hermanos! ¡Vamos! LVZ a la izquierda LVZ a la derecha 3, 2, 1 ¡LVZ! ¡Fuerte aplauso para LVZ! ¡Aplauso más! ¡Aplauso para LVZ! ¡Maje! ¡Maje, es legal, fuerte aplauso a este compa! ¡Es un freestyle real hermano! Ok, primera vez que sale de la gang A batallar fuera ¡Maje veá donde llegó! L, L, L